A continuación tendremos la intervención del Director Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz. Él es economista con énfasis en matemáticas y econometría y ciencias políticas de la Universidad de Pensilvania. Con tesis laureada sobre reforma pensional, también es egresado del programa de alto gobierno, Escuela de Gobierno, Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes. Fue representante de la Cámara por Bogotá desde el 2007 hasta el 2014. El tema es la perspectiva de las megahoras territoriales en el desarrollo del país. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Un saludo. Si me anexan los saludos, por favor. Un saludo. Vengan, yo cumplo el protocolo como debe ser. Al señor alcalde de la Ciudad de Cali, el doctor Maurice Armitage. Al doctor Ricardo Rivera, Contralor General de Santiago de Cali. A Gustavo Jaramillo, Secretario de Infraestructura. A María Virginia Jordán. A mi buen amigo, Presidente Honorable del Consejo Municipal de Santiago de Cali. Al doctor Carlos Pinilla, un saludo muy respetuoso. A Olicia Osorio, Vedora Ciudadana. A todos, un saludo muy cordial. Hoy vamos a tener una discusión ya con todos los alcaldes del Valle y del Cauca. Con la gobernadora y esperamos que el alcalde nos pueda acompañar allá. Pero yo quiero celebrar inmensamente lo que está haciendo la Contraloría. ¿Por qué lo quiero celebrar tanto? Más adelante les voy a contar, digamos, qué vemos. Sí, cuáles son las obras para el Valle y el Cauca del Gobierno Nacional. Todo este énfasis. Pero la Contraloría está haciendo algo que queremos nosotros prenderle las alarmas al país. Que se llama gestión contractual. ¿Qué es gestión contractual? Cuando nosotros pensamos las obras, los medios de comunicación, ¿qué es lo que cubren? Cubren el anuncio de la obra. Muy importante. Hasta el antiguo director de Invías. Él va a entender lo que les voy a decir. La gente anuncia quién fue el contratista que ganó la obra. Vivimos muy pendiente de eso. Entonces tenemos ingenieros que estructuran proyectos, abogados que adjudican proyectos y después no miramos lo que pasa. Les voy a contar una historia del Gobierno Nacional antes de entrar en la presentación. El Gobierno Nacional tiene 19 billones de pesos de demandas por mala gestión contractual. Una las va a ganar, otra las va a perder. Ojalá gane todas, pero tiene 19 billones de pesos. En este momento, en planeación, estamos tratando de entender qué es lo que está pasando a nivel territorial. Otras palabras. ¿Cuántas demandas por gestión contractual tiene? ¿Y qué es lo que nosotros pensamos que está pasando? A la hora estamos solo tratando de entender, de recoger la información. La información está dispersa. Nadie sabe, nadie tiene. ¿Qué es gestión contractual? Son este tipo de cosas. Son una entidad territorial, adjudica una obra y al minuto, a los días, la demandan por desequilibrio económico. Yo hago una obra, el contratista me incumple, trato de hacer efectivas las garantías, las garantías estaban mal diseñadas en el contrato, no las puedo hacer efectivas. Cosas que vemos todo el tiempo. Adjudican una obra, la adicionan, no adicionan las garantías, y de manera casi que inmediata, pues digamos, cuando concluyen la obra con la adición y si hay algún tipo de incumplimiento, como no adicionaron las garantías, entonces no se pueden hacer efectivos. Y estos temas no solo pasan en los temas de inversión. Esos temas también pasan en temas de funcionamiento. Por ejemplo, no sé si al alcalde de Cali le ha pasado todavía, pero es una cosa que pasa mucho. Hace tres antecesores, dos antecesores, lo que sea. Cualquier funcionario de la alcaldía despidió mal a una persona. Va eso a la justicia, demanda, la persona gana, y la actual administración tiene que reintegrar esas personas con la compensación de vida. De manera posterior, para unos costos escandalosos, escandalosos para las finanzas públicas. Entonces, lo que se está haciendo hoy de veeduría y control es muy importante. ¿Por qué? Porque es ponerle atención al después de. Después de adjudicado, ¿qué? La gestión contractual. Entonces, si quieren, yo hice acá un corto resumen de lo que tenemos previsto de gobierno nacional sobre el Valle del Cauca. Unos proyectos que van en camino, otros que llegarán antes de su momento. Pero yo quiero celebrar la cultura de entender que los contratos son documentos vivos, que la ejecución de las obras uno no la puede asumir que se da por arte de magia y que funciona bien y que uno tiene que estar pendiente en todo el ciclo de inversión. Siguiente. Siguiente. Entonces, para el Valle del Cauca, en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué se definió? Se definieron 37.5 billones de pesos de inversión. ¿Cómo están distribuidos esos recursos? Son 9.5 billones de pesos que van a venir por parte del gobierno nacional. 2.9 billones de pesos que son los recursos propios de todas las entidades territoriales. 14.6 billones de pesos en diferentes inversiones privadas. Pongo un ejemplo, por ejemplo, Buga Buenaventura. Es un proyecto de 3.4 billones de pesos que tiene aporte público, pero que gran parte se financia por inversión privada, pero que es una obra que le sirve al departamento. SGP, el departamento, o todas las entidades territoriales van a recibir 9.5 billones de pesos y por el Sistema General de Regalías, un billón. Siguiente. ¿Cómo está distribuido esto? Por estrategias. Bueno, por movilidad social, que es salud, educación, saneamiento. Bueno, son competitividad de infraestructura, los temas del campo, seguridad. Esta es la distribución, pero ¿por qué no la vemos más bien por proyectos? Siguiente. Siguiente. Algunos proyectos los definimos como en tres diferentes bolsas. Hay unos proyectos que llamamos proyectos visionarios. Ya les voy a contar uno de ellos. ¿Qué es un proyecto visionario? Proyecto visionario es un proyecto que es un proyecto de muy largo plazo que requiere maduración. Vamos a poner un ejemplo de otro que ustedes a lo mejor conocen. Navegabilidad del río Magdalena. Fue un proyecto que estuvo en cuatro planes de desarrollo hasta que se maduró lo suficiente y pensamos que dentro de poco ya se fue. Hay proyectos de esa envergadura que requiere ese ejercicio. En el Valle del Cauca, ¿qué son temas importantes que tenemos? El oleoducto del Pacífico. ¿Por qué dirán ese tema es importante para el Valle del Cauca si lo que está haciendo es sacando las reservas petroleras de principalmente el Meta? Por una razón muy sencilla. El petróleo es 8 dólares más caro en el Pacífico que en el Caribe. La razón por la cual es 8 dólares más caro en el Pacífico que en el Caribe es porque no tiene que pasar por el canal de Panamá. Entonces no tiene que pagar el peaje y la restricción del tamaño de barcos no existe. Entonces, Colombia tiene mucho petróleo que quiere empezar a exportar hacia la Asia. Hay una relación cultural que hay que empezar a fomentar que es que los vallunos bailen un poco más de joropo y a lo mejor los llaneros un poco más de salsa. Y la razón por la cual es que las grandes reservas petroleras del país están allá, Meta y Casanare. Si las pudiésemos mandar hacia el Pacífico a través de este oleoducto, ampliar sus capacidades y fortalecer las industrias petroquímicas y relacionadas con derivados de hidrocarburos sería especialmente importante para esta región. Siguiente. Si hiciéramos una cosa aún más osada, pensando en visionario, que no es sólo el oleoducto del Pacífico sacando las reservas petroleras del Meta, sino en algún momento de la vida donde ya hay tres diferentes borradores de proyecto, pudiéramos que ese oleoducto del Pacífico se conectara con las reservas petroleras de Venezuela, donde sí hay mucho petróleo. Y Colombia sacar las reservas petroleras de Venezuela directo al Pacífico, la riqueza que crearíamos nosotros sería indescriptible. Eso es un proyecto que nos pondría como el papel que tiene Ucrania entre Rusia y Europa, que es por donde pasa todo el gas de Europa. Hay, naturalmente, muchas… hay proyectos de interés nacional estratégico que son proyectos, bien sea públicos o privados, pero de una envergadura tan importante que se les da un trámite especial. Se les pone atención, se les ayuda en la consulta previa, se les pone atención de predios. Son, por ejemplo, la Malla Vía del Cauca y Valle del Cauca, Pereira la Victoria, Lobo Guerrero Mulaló, la Iniciativa Privada Vial Buga Buenaventura, que es de mucha importancia, no solo para el valle, sino para el país. Siguiente. Este proyecto es… empezó como visionario, ahora va como pini, pero creo que dentro de poco va a ser una realidad. Es un proyecto que, más adelante, más adelante, esperemos estar acá con la gobernadora, con el alcalde de Buenaventura, y ya poder contar esta historia con mucho más detalle, pero les doy un abreboques. Es el proyecto de la nueva ciudad en Buenaventura. Un proyecto de la nueva ciudad en Buenaventura tiene mucho sentido. Buenaventura es importante no solo para el valle, es importante para el país. Mientras Chile tiene nueve puertos y Perú tiene cinco, Colombia tiene uno en esencia, que es Buenaventura. Por aquí pasa 40% de los containers de Colombia. No solo eso. No es solo importante para el comercio con Asia, es importante para la relación que tenemos que tener con toda la Alianza del Pacífico. Cuando ustedes miran los patrones de comercio de Colombia, Colombia en esencia tiene comercio con el este de Estados Unidos, con la Florida, con Louisiana, con Inglaterra, con Carolina del Norte, con Nueva York, pero no tiene comercio con el oeste de Estados Unidos, con California, con Oregon, con Washington. ¿Cómo funciona este proyecto? Rápidamente. Es reconocer, reconocer, que hay unas cosas que hace el gobierno nacional mejor que el sector privado. ¿Cuáles son esas cosas? Poquitas, pero las hay. Primero, ¿qué estamos haciendo ya puntualmente? Entonces, en dos semanas adjudicamos una licitación que se llama la de Catastro Multipropósito. Catastro Multipropósito, ¿en qué nos va a ayudar? Yo digo Catastro, la gente piensa impuestos, pero esto es diferente. Catastro Multipropósito, va a permitirse unas facultades, a través de las cuales yo, sobre terreno, voy formalizando predios. En Colombia, porque tengan un sentido de proporción, Colombia tiene 15.7 millones de predios, 4.1 millones de predios rurales, solo el 21% tiene título. Entonces, si hiciera un ejercicio de Catastro Multipropósito nacional, yo tendría la posibilidad de dar 2 millones de predios a campesinos que tienen tradición, pero que no le hemos titulado. Si yo hago Catastro Multipropósito en Buenaventura, ¿quién traigo primero? Seguridad Jurídica sobre la Tierra. Segundo, en diciembre, licitamos algo que se llama el programa de POTES Modernos, para hacer el POT de Buenaventura, con los mejores expertos mundiales, de manera participativa, con las comunidades, para poder hacer un diseño del más alto nivel excedente de cartografía de Buenaventura. Entonces, doy certeza jurídica en los títulos y en el POT. Tres, a través del contrato plan del Valle del Cauca que venimos trabajando con la gobernadora, hay una infraestructura detonante, unos recursos que vamos a invertir, que vamos a poder armar, de tal manera que podamos desarrollar por lo menos mil novecientas hectáreas en Buenaventura. Hoy Buenaventura tiene mil setecientos. Eventualmente, nos toca hacer un trabajo de consulta previa, porque acá hay terrenos colectivos, comunidad caucana, comunidad gamboa. Y la verdad, en este caso, nosotros queremos tener una conversación y un estilo totalmente diferente frente a lo que históricamente se ha pensado en la consulta previa, que es un proceso de diálogo y de concertación, pero que muchas veces requiere un intercambio a cambio de usted me deja hacer la carretera y yo le construyo X o Y. Esta consulta previa sería muy diferente, porque esta consulta previa sería bajo el supuesto de que las comunidades aportan la tierra que tienen al proyecto, pero esta vez van como socios en el negocio. se enriquecen de la mano de todos los demás. Vamos a ver si funciona. Si no funciona y ese tema mata el proyecto, pues bueno, mata el proyecto y sería una cosa supremamente lamentable porque este proyecto como lo estamos viendo hoy, no solo mejora las competitividades de Colombia de una manera indescriptible, no solo mejora las posibilidades del Valle del Cauca sino genera riqueza real para las comunidades, riqueza, riqueza, siendo socios del proyecto. Repito, les cuento simplemente para efectos de ilustración, más adelante profundizamos sobre este tema, pero en el departamento de Antioquia y Nariño también hemos estado trabajando y en Cundinamarca en iniciativas parecidas y nos gustaría hacerlo en Buenaventura pero necesitamos que la gente lo quiera hacer con DNP. Siguiente, en el aeropuerto Alfonso Bonilla el gobierno tiene inversiones proyectadas de 236 mil millones de pesos que van hasta el fin de la concesión aunque hay unas conversaciones muy interesantes en torno a los temas de la figura del plan de desarrollo en torno de APP de renovación urbana. Siguiente, tenemos otras vías también muy importantes principalmente Cali-Candelaria por un valor de 20 mil millones de pesos y Lobo Guerrero-Citronela que es fundamental para sacar adelante todo el complejo de la Cuenca Bogotá-Buenaventura por 236 mil millones de pesos. Siguiente, el tema de la red férrea es especialmente importante de Buenaventura y su rehabilitación y pensar que los trenes y el multimodalismo puede ser parte de una solución logística para Colombia. ¿Por qué es tan importante este ejercicio? Especialmente si nosotros hacemos la posibilidad de tener infraestructura de logística especializada. Esto es importante para Cali, escúchenme bien. Todo el mundo siempre prevé que las zonas francas son sólo para exportaciones. pero la gran posibilidad que tenemos acá es ver cómo hacemos un ejercicio de plataforma logística para poder importar. 40% de las cosas que entran a Colombia entran por acá. Si yo puedo y tengo el puerto de Nueva Ventura colapsado en materia de tiempos, cada mercancía que me llega a ese puerto se demora 5.5 días en poder salir por todos los trámites que hay que hacer allá. Si las importaciones yo pudiese mantener la cadena de custodia que lleguen al puerto y de una coge en tren y yo nacionalizo fuera de puerto ese gran volumen que está ocurriendo podría nacionalizarse por fuera de puerto y genera una gran plataforma logística ahí. Eso tiene una doble virtud. Me genera un polo de desarrollo por otro lado y me liberan los trámites de importación para que las exportaciones mías fluyan más rápido. Siguiente. Esto también requiere inversiones en canales de acceso y de puertos. Siguiente. Hay un tema acá muy importante que es este que es el sistema integrado de Santiago de Cali. Este es un tema que no es un problema solo de Cali es un problema de Bogotá del Valle de Burrá de varios municipios. ¿Por qué estamos en y es como en esos temas donde a los bancos les deben cuatro billones de pesos? Entonces ya se volvió un problema de todo el mundo. La pregunta acá es ¿cómo empezamos a resolver esto? Entonces, primero veamos cómo llegamos a este problema. ¿Cómo llegamos a este problema en el 2002-2003? Colombia construyó por el éxito de aquella época de Transmilenio construyó lo que llamamos los modelos de transporte. Un modelo proyectando cuánta gente iba a montarse en transporte público. A través de ese tiempo, a través de esos modelos que construyeron en esa época, en esencia los modelos no se materializaron y la demanda con la excepción de Transmilenio en las demás ciudades la demanda no llegó. ¿Por qué no llegó? Por temas estructurales y por temas de gestión. ¿Cuáles son los temas estructurales? Se pensaba que los colombianos iban a tener menores ingresos por persona. Tuvieron más de lo que se modeló. Se proyectaba una mayor devaluación del peso. Una mayor devaluación del peso que no ocurrió. Al contrario, por parte de ese periodo hubo re-evaluación. Eso porque es importante porque si yo puedo si la moneda del peso se re-evalúa entonces importar carros y motos se vuelve más barato. Entonces, ¿qué pasó? Una explosión del parque automotor especialmente por el lado de las motos. ¿Eso qué significó? Una mayor tasa de motorización y no suficiente demanda para el transporte público no solo en Cali sino en el país. Esto es como primer tema estructural. Segundo tema la concepción de los digamos de este ejercicio cometió unos errores que estamos empezando a corregir. ¿Cuál fue el error? El error fue que la tarifa del tiquete es para la operación. ¿Qué decidieron hacer en aquella época? Montarle a la tarifa cosas que no tienen que ver con la operación. Entonces, ¿qué hicieron? Yo quiero hacer los patios, yo quiero hacer las vías, yo quiero hacer y entonces yo se lo tiro ¿a qué? Se lo tiro al tiquete, no se lo tiro a a inversión. ¿Qué significó eso? Como yo tenía que pagar las obras con tiquete, acabamos con tiquetes muy costosos. Al acabar con tiquetes muy costosos, ¿qué pasó? La gente no se montó, en este caso el mío, pero en otras ciudades no se montó el megabus o no se montó al transmetro del Valle de Burra o cualquiera de esos. Entonces, segundo tema, le montaron una cantidad de cosas, patios, facturación a la tarifa, hicieron la tarifa cara, no hay suficiente demanda. Tres, hay que hacer la tarea. Si se prometió a los operadores que hay que sacar del carril paralelo operadores, hay que sacarlos. Acá hay que poner autoridad también. Si se dijo que iban a entrar tantos alimentadores, tienen que entrar tantos alimentadores. Hay que tener autoridad en los temas. Entonces, ¿por qué o sino qué? Esto no va a cerrar. La mezcla de los tres temas. La mezcla de los tres temas. Que los modelos de demanda originales, creo que hay que reconocer a las alturas de hoy, desde 2012 y 2003 y 2004, los modelos de demanda no dieron. Dos, que en la estructuración se le metieron la tarifa a temas que no tenían nada que ver con la tarifa. Y tres, que hay que tomar decisiones sobre mototaxismo, paralelismo en las ciudades. Hay que tomarla. No hay nada que hacer. Y el beneficio es que buen transporte público. Si no, ¿en qué acabamos? Acabamos en un, en una, en una espiral de destrucción. Que es para poder cerrar caja, hay que subirle el valor al tiquete. Cada vez que le subimos valor al tiquete, se nos baja más gente. Y eso es destructivo, 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 destructivo. ¿Se puede hacer la tarea? Claro que se puede hacer la tarea. Miren Cartagena. Miren Cartagena. Cartagena está acabando, no voy a decir que está acabando el mototaxismo, la gente está bajando de la moto para montarse al Transcarib. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque eso es una tarifa razonable, porque tomaron las decisiones que eran difíciles de tomar, pero se tomaron y el tema está fluyendo bien. ¿Cómo es la intervención para resolver estos temas? ¿Subsidios? No, no hay subsidios. Colombia ha tratado de hacer subsidios en el pasado. Hasta los 80 hubo subsidios para transporte. ¿Cuál fue lo que acabó pasando? Una cantidad de flota ociosa, ociosa, que la gente la tenía parqueada y el gobierno le giraba subsidios. El tema de subsidios es un barril sin fondo inmanejable. ¿Cómo debería ser la intervención? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho en Cartagena? ¿Qué es lo que se ha hecho en Barranquilla? ¿Qué es lo que tendríamos que ver para Cali? Es, yo intervengo, pero intervengo con obra pública, o sea, por ejemplo, los patios de Agua Blanca, yo intervengo con obra pública y del factor de la tarifa, yo le quito eso a la tarifa y bajo la tarifa y genero más demanda. Yo hago obra pública, intervengo en el sistema y todo lo que no se ha relacionado con estricta operación, yo invierto para ir sacándolo tarifariamente. Voy aliviando tarifa y voy recuperando demanda. y tengo que tomar otras decisiones en paralelo muy complejas. Eso es lo que está empezando a equilibrar en Barranquilla y Cartagena, es lo que estamos viendo en Bogotá, pero digamos este tema es un tema que hay que saber intervenir, saber intervenir. Siguiente. Corredor Verde de Cali, un proyecto muy importante, longitud de 15 kilómetros, demanda estilidad de transporte público casi 94 mil al día, demanda potencial, hay captura de usuarios de transporte público, moto y automóvil, es un proyecto de renovación urbana de los más interesantes del país y pensamos que a través de este mecanismo, véanles cuento esta historia y lo pongo acá sobre la mesa, cada municipio toma su decisión o cada gobernación toma su decisión. El señor alcalde de Cali como la mayoría de alcaldes de Colombia se debe estar cuenta que las cuentas fiscales de su municipio no son las que no son consistentes con lo que tienen de visión, es un tema constante. Como dicen, uno le toca hacer, digamos, a lo mejor de vez en cuando la vez se campaña en poesía y le toca gobernar con prosa. Entonces, las cuentas fiscales no son las mismas de antes, el precio del petróleo no es el mismo de antes. Entonces, ¿cómo pagamos todo esto? ¿Cómo pagamos todo esto? Entonces, en el plan de desarrollo, o para ponerlo de otra manera, por fuera de las cuentas fiscales de alcaldías como Cali, hay un gran activo, una gran riqueza que muchas veces no vemos, los terrenos y los lotes. Los lotes y los terrenos, el principal terrenamiento de Colombia sigue siendo el Estado colombiano. De vez en cuando encabeza el gobierno nacional, de vez en cuando encabeza la gobernación, de vez en cuando las alcaldías. Entonces, en el plan de desarrollo que hicimos que es interesante para proyectos como este y muchos otros, rompimos la conexidad entre lotes y APPs. ¿A qué me refiero yo con eso? Lo voy a poner ejemplo para efectos de ilustración. Entonces, no hay reversión de la infraestructura después de la APP. Entonces, Bogotá, por ejemplo, Bogotá que es fácil. En Bogotá hay dos principales cárceles. Una se llama La Modelo y otra se llama La Picota. La Modelo queda al lado de un lugar que es de Estrato 5, digamos, la zona de mayor polarización de Bogotá que se llama Ciudad Salitre. La Picota queda en una localidad que se llama Ciudad Bolívar que es una ciudad relativamente humilde. Pero tenemos un problema de cárceles en Bogotá. Pero no hay plata para hacer más cárceles. No hay plata. ¿Qué está pensando hacer Bogotá con las facilidades que le dimos en el plan de desarrollo? Al lado de La Picota hay un lote. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Construyame usted una nueva megacárcel más grande con mejores especificaciones más humana que trate mejor también a los prisioneros. Que sea más segura. En el lote al lado de La Picota. Y yo, constructor privado, le entrego a usted el lote al lado de Ciudad Salitre. Que usted haga edificio, centro comercial, lo que usted quiera, pero entrégueme a mí mi infraestructura. ¿Quién gana? La ciudad tiene ahora mejores cárceles, amplía su capacidad, da un dato más digno, da un dato más humano. Recibe, cambia un activo por un mejor activo. El constructor mirará a ver qué hace allá, qué hace el centro comercial, lo que quiera. Pero, le cuesta cero al distrito. O cero a la nación, dependiendo de qué tipo de proyecto sea. Esos temas de lotes, la construcción de inventarios de lotes. Por ejemplo, todos esos lotes de estupepacientes que tenemos por acá, podríamos hacer cosas muy interesantes con ellos, como lo estamos viendo para otras ciudades. Siguiente. La conexión Cartago, circuito La Virginia de San Marcos, de redundancia energética para el departamento. Siguiente. El plan Todos Somos Pacífico, que principalmente atiende Buenaventura. en el pasado en el pasado hay tantos retos que tenemos en esa región del Valle del Cauca que el énfasis central de esto es resolver dos problemas. Y después vamos resolviendo los demás problemas, pero cuando uno hace todo al mismo tiempo acaba haciendo nada. Es agua y energía. Agua 24 horas al día con cobertura y energía todo el tiempo. Con energía y de manera limpia. Siguiente. Macroproyectos en Altos de Santa Elena, Cancali, de desarrollo urbano, construcción de 5 mil soluciones de vivienda. Siguiente. Y otros venga proyectos. Siguiente. Siguiente. Ahora, esa era una introducción, pero ¿qué son los temas críticos? Entonces, en Cali yo no tengo, yo miro son regalías. Entonces, en Cali yo tengo un buen manejo de regalías. Digamos, no tenemos ningún proyecto crítico, no tenemos ningún inconveniente. Pero les quiero mostrar cómo son los retos del Valle del Cauca en algunos proyectos. Creo que pueden ser útiles en efectos de ilustración. Siguiente. Entonces, este es, en el día de ayer hicimos unas reflexiones. La Nación Nacional no es la Contraloría, no es la Fiscalía, yo no puedo sancionar a nadie. Lo máximo que yo puedo hacer es dejar de girar plata. Pero la otra cosa que yo puedo hacer es poner en atención de la opinión pública cuando tengo proyectos críticos. ¿Qué son los problemas que estamos viendo para efectos de esta conversación? Más o menos la mitad de los proyectos críticos tienen una cosa en común. No se prevé la sostenibilidad y la funcionalidad. ¿A qué me refiero yo con eso? No significa que se roban la plata, no sé, no hay menos que vamos a hacer un colegio, vamos a hacer un hospital. Y efectivamente yo contrato un colegio y contrato el hospital. Y hago todo lo que tengo que hacer bien. El cascarón queda bien hecho. Y después se me olvida que yo tengo que hacer, si voy a hacer un colegio necesito profesores, necesito tableros, necesito, necesito el funcionamiento, lo tengo que tener garantizado. Si hago un hospital, necesito médicos, dotación médica, tengo que tenerlo bien garantizado. Eso es lo que tienen ahora muchos de los retos que tenemos en este momento. Siguiente. Esta es la distribución de proyectos críticos. Siguiente. Pero, ¿qué es la importancia de esto? Coger los problemas a tiempo. Coger los problemas a tiempo. No, porque muchas veces, especialmente le quiero hacer esta reflexión al contralor. Siempre pensamos que una buena contraloría es la que castiga a alguien, sanciona a alguien, la que genera sanciones disciplinarias. Y muchas veces, ¿cuándo ocurre eso? Eso ocurre es después de que el daño está hecho. Después de que el daño está hecho. Y eso no es el control fiscal, pero es importante que, digamos, con los retos de corrupción que tiene el país, pues, digamos, hagan consecuencias. Y hay un problema que tenemos, que no tenemos suficientes consecuencias en el país. Lo que nos gustaría ver es que se hagan los proyectos. Coger los problemas a tiempo significa que los podemos enderezar en camino. El espíritu de este ejercicio que hacemos nosotros es, de los 208 proyectos, enderezar. 67% están en ejecución. Y me gustaría hacer una segunda reflexión. ¿Qué es esta? De los proyectos que tienen problemas, 75% de ellos tienen una cosa en común. Falló la interventoría o la supervisión. En esos proyectos críticos nos gastamos, o las entidades territoriales se gastaron 45 mil millones de pesos contratando consultorías de interventoría o supervisión. Yo creo, y si me pueden decirlo acá, es hora de tener una conversación, una discusión sobre qué tanto valor agregado nos están dando nuestras interventorías y la supervisión. Hago la reflexión, nos encarece todo, nos cuesta 10% más para todas las obras que hacemos. ¿Qué escucha uno muchas veces? Para decirlo. muchas veces los funcionarios tienen tanto temor a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Auditoría, a los demás, que simplemente contratan al interventor para decir, miren, yo contraté pero el interventor no me dijo nada. Y se vuelve más un trámite de protección frente a entidades de control que valor agregado genuino a los contratos. Sabemos que el 75% de los casos, las obras que salieron mal era porque tuvieron deficiencias en esto. ¿Y qué pasa cuando el poder de la interventoría? La interventoría es privada. El conocimiento de gestión contractual queda en manos de un tercero por fuera de la entidad. Y si esa información falla, ¿cómo voy a hacer gestión contractual? Y eso es un debate que hay que entender un poquito más intenso. Siguiente. Siguiente. Entran en los proyectos críticos. Siguiente. Siguiente. Ahora veamos Valle del Cauca. ¿Qué problemas tenemos acá? Municipio de Trujillo principalmente tenemos la rehabilitación de las vías del municipio. Tenemos dos proyectos. En Pindeter tenemos un reto muy grande que es el malecón de Buenaventura por 27 mil millones de pesos. Tenemos uno donde el ejecutor empezó siendo el Valle del Cauca después por razones de estampillas se pasó al departamento del Cauca por 15 mil millones de pesos de pesca. La Universidad Nacional de Colombia en incremento de la competitividad sostenible en la agricultura heladera en todo el departamento por 15 mil millones de pesos. Y la construcción del parque lineal etapa 1 Calima Valle del Cauca. Siguiente. Ya está ya el detalle de cada uno de los temas de que por qué no han salido bien. Por ejemplo en Calima Darien este era un ejercicio turístico digamos que desde un impacto uno podría decir hasta en Cali. Se realizaron modificaciones a los diseños inicialmente formulados y aprobados sin ser tramitados frente al OCAT. Durante la etapa de ejecución el contratista hace entrega de planos modificados actividad que debería estar finalizada antes de iniciar. Emisión del proyecto sin licencias ni permisos. El proyecto se encuentra suspendido desde el mes de febrero del 2016. No se tiene claridad sobre el porcentaje de avance de ejecución física del proyecto. En el sector de I no tiene la operación garantizada. Entonces cosas comunes que hay que revisar. Si yo voy a empezar un proyecto tengo que tener los estudios actualizados antes de licitarlo. Yo tengo que tener los precios de mercado actualizados antes de licitarlo. Tengo que tener las dimensiones correctas. Siguiente. Municipio de Buenaventura 27 mil millones de pesos. No se han reubicado 167 ventajas ambulantes. El contratista se niega a iniciar labores hasta que se reubiquen los vendedores. La acta de inicio se suscribió. Los trabajos no habían iniciado. La interventoría ha dado concepto negativo para la suspensión de las obras argumentando que existe suficiente área para el contratista iniciar trabajos. Es el trabajo de la interventoría que está haciendo la tarea. Se hizo un plan de mejora con ellos y incumplieron. Siguiente. Bueno, y así yo les podría mostrar diferentes ejercicios siguiente de cada uno de estos proyectos qué es lo que ha pasado y por qué no está saliendo adelante. Siguiente. Entonces, caso puntual es en Colombia tenemos unos problemas. Tenemos unos problemas desde el punto de vista especialmente de transparencia. 70% de los contratos se nos están yendo con oferente único. Se nos están yendo con oferente único. Y bajo ese orden de ideas bajo ese orden de ideas tenemos que hacer mucho más para luchar contra los temas de corrupción en la contratación pública del país. Especialmente en los temas de oferente único. 70% de los contratos sacaban de esa naturaleza. ¿Cómo se resuelve eso de verdad? ¿Cómo se resuelve eso de verdad? Eso es lo más fácil de resolver curiosamente. ¿Qué no hacer? caer en respetuosamente de ahora sugerencia. Colombia lleva 50 años haciendo campañas de moralización. Esperando cambiar el corazón de la gente que encuentran la Virgen María pero con poco eficacia. ¿Cómo se resuelve esto de verdad? Se resuelve estandarizando pliegos y términos de referencia en la gestión contractual. Entre más discreción otorgo yo en estas materias más terreno fértil hay para cualquier tipo de corrupción. Si yo estandarizo pliegos y términos de referencia en los términos de referencia que es donde acabamos con oferente único. Podemos generar procesos competitivos que nos generan mucha mejor contratación y obra pública de prestación de servicios. Pero esta gráfica es para decir que si yo logro estandarizar la adjudicación de los contratos debería ser lo menos importante de lo que yo hago. Lo más importante en el ciclo de inversión que yo hago es yo tengo una buena planeación una buena estructuración de proyectos. Yo adjudico en un proceso estandarizado y de ahí para adelante yo le tengo que gastar el tiempo a algo que es valor agregado en materia de gestión contractual. Y por eso creo que el evento debe estar importante. Si me permiten decirlo un último tema no un último tema que es siempre un tema que yo tengo preocupación que es el tema del CISB. El contralor de Cundinamarca por ejemplo me viene ayudando mucho en este tema. Está haciendo veeduría y control sobre estos temas. ¿Qué pasa? Yo en Cali tengo millón doscientos setenta y mil personas en el CISB. ¿Sí? Y yo quiero felicitar a la alcaldía porque ha suspendido casi seis mil. Hay seis mil personas suspendidas acá. Ha depurado el CISB en materia de fallecidos. Teníamos casi veintiséis mil muertos en el CISB y Cali lo logró bajar a tres mil trescientos cuarenta. Eso creo que es supremamente importante. Hay un leve fenómeno, en este caso es leve, no es tan grande como en otras ciudades, pero que hay que combatir con mucha energía. que es antes teníamos identificados mil setecientos sesenta y seis caleños que ganan más de tres punto ocho millones de pesos al mes pero que tienen bajo puntaje CISB. Esta CIPA nos aumentó un poquito a dos mil seiscientos treinta y cuatro casos de caleños que ganan más de tres punto ocho millones de pesos al mes pero tienen bajo puntaje de CISBEN. Eso hay que combatirlo muy enérgicamente porque ¿qué es lo que ocurre cuando el CISBEN ¿cómo funciona? El CISBEN es una fila donde el más humilde recibe primero los programas sociales y el más próspero recibe de último. Un principio razonable. Si permitimos que caleños de altos ingresos se brinquen su puesto en la fila con un puntaje más bajo ¿qué es lo que estamos permitiendo? Que esa gente tenga prioridad en el acceso a programas sociales en vez de que lo reciba la gente humilde que sí lo necesita. Entonces Cali es un ejemplo de mostrar en el país en la depuración del CISBEN. Haber sacado tantos muertos del CISBEN es algo para elogiar. Este último momento que no solo fue en Cali sino que fue en varias ciudades del país es algo para revisar y hay que ser muy enérgicos en este ejercicio de los caleños de más de 3.8 millones de pesos en el CISBEN. Con eso les agradezco y felicitaciones y muchas gracias. Gracias. Gracias.